Lo que tenemos a través del conductor es que, nada, aparentemente por los relatos del chofer es que venían cuatro personas, una pareja homosexual y una pareja heterosexual y en el fondo de la unidad habían tres personas más, lo cual esta pareja homosexual aparentemente se pone a besar o dándose un beso y desde el fondo le gritan al conductor de que si no pensaba hacer nada El conductor trata de poner paños fríos, es un conductor que deba un mes, un chofer preparado tanto para cualquier tipo de situación que pase arriba de la unidad y les pide que se calmen, que no discutan, porque si seguían discutiendo entre la pareja heterosexual porque la pareja homosexual no dijo absolutamente nada en el momento iba a tener que llevarlos a la comisaría más cercana porque se estaban peleando entre ellos A partir de ahí se bajan las tres personas que iban en el fondo y el chofer continúa con su recorrido Una vez que está por llegar a la cabecera, estas cuatro personas se acercan al conductor y le dicen que lo van a escrachar y le sacan una foto Nos llama la atención porque nosotros estábamos en un proyecto hace cuatro meses con un licenciado sobre el tema del famoso machismo en el conductor profesional y se está trabajando con talleres, con un montón de cosas, con la Uncudo porque el licenciado es de esa universidad Entonces, molesta que hagan acusaciones que no son real ¿Puedo haber un intercambio de palabras? Sí, pero hay una foto que está circulando no hay filmación no hay absolutamente una prueba contundente que sería que el chofer ha discriminado a estas personas ¿Puedo haber un intercambio de palabras?